Cuando el amor es real, no importan géneros ni clases Solo el corazón y ese sentimiento que te hace ser feliz Volar, ignorar la realidad El amor existe, pero difícil encontrarse feliz Aunque no sea perfecto Si te sentís bien, solo vive y camina recto No hay que perder fe, sin fe no somos nada Aunque digan que no, vos crees en cuentos de hadas Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias, ya no convencerán Y creemos soñar en la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias, ya no convencerán Y creemos soñar en la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Para mí no se crece, al paso de los años Se crece a base del dolor y los daños Un sentimiento nulo por culpa de personas Que no supieron valorar El alma se aprisiona y sufres Noche de insomnio, pastilla de presiones Ya no son lo mío, ahora vivo la vida Día a día, llenando hojas con tinta Encontré mi salida Te miré a los ojos y noté Ya nada era lo mismo Se perdió el amor y la ilusión Perdida en un abismo Intentamos ser fuerte, pero a solas nos hundimos En una depresión constante que no escogimos Y ahora te vas, te fuiste Solo queda dolor A pesar de todo yo Creo en el amor Y pienso que hace falta en todo momento Eso no es diferencia de Estatuas de cemento Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Yo creo en mí Creo en lo que hago Creo en el destino Pero no en el pasado Creo en tu sonrisa Una mirada sincera Creo en la tinta Que desprende esta lapicera Y sé que Nada es para siempre El comienzo es el Final de una vida Son cosas pensadas Con otro punto de vista Quiero ser el único No uno más en la lista DJ YAYO en el beat Haciéndola así Tranqui En el momento YAYO RECORD YAYO RECORD Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad Y fluí, imagina que no importa el que dirán Palabras necias Ya no convencerán Ni creer, vos soñá En la felicidad Un futuro que se acerca sin tener maldad